Como cada año, esta mañana fue entregado el reconocimiento rotario a la responsabilidad social que lleva el nombre del doctor Carlos Canseco González. Se entregaron tres categorías en el sector educación y cultura. El reconocimiento fue para el doctor Antonio Díez Azad, el rector de la Universidad de Monterrey. En el sector empresas y gobierno, el reconocimiento fue para el ingeniero Federico Tuzente Lozú, el presidente de Grupo La Mosa. Y en el sector salud y deporte, el señor Francisco Serrano. Ellos tres reconocidas personalidades de nuestra ciudad que fueron el día de hoy galardonados por su trayectoria y aportación a la sociedad por parte del Club Rotarios aquí de la ciudad de Monterrey.